Bienvenidos al canal Defensa Militar. A medida que la violencia de la guerra continúa aumentando, las noticias de conflicto continúan en muchos frentes. La guerra se trasladó a ciudades importantes. Las ciudades clave determinarán el destino del Frente Sur. Ambas partes continúan aumentando su presión en la región y desarrollando nuevas estrategias. La violencia de los ataques aumentó más que nunca. Continúan demasiadas pérdidas. Aquí están los detalles de la noticia. En primer lugar, el ejército ruso está atacando ciudades críticas con fuego de artillería constante. En respuesta, el ejército ucraniano continúa con sus operaciones terrestres y recuperó muchas ciudades controladas por Rusia. Actualmente, continúan los combates muy feroces en las regiones de Kharkov, Lysychansk y Seversky Donetsk. El ejército que captura estas áreas obtendrá una gran ventaja. En este proceso, Rusia atacó la región de Kharkov con misiles. Según declaraciones vertidas, los ataques se realizaron en la zona de entrada a la ciudad. Como resultado de los ataques, dos personas perdieron la vida y cuatro personas resultaron heridas. En respuesta, aviones de combate ucranianos bombardearon posiciones rusas alrededor de Kharkov. Se anunció que los ataques aéreos se realizaron con dos aviones de combate y uno bombardero. Si bien la violencia de la guerra aumentó en la región, no se hizo una declaración clara sobre las víctimas. Los números que faltan publicados cada hora están cambiando. Por otro lado, el ministro de defensa de Ucrania anunció los nuevos objetivos de Ucrania. Olexi Resnikov, nuestro primer objetivo son los múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes que enviará la OTAN. En este proceso, cambiaremos los viejos sistemas de nuestro ejército. Tenemos sistemas bastante antiguos y es muy difícil encontrar munición para estas armas. Pronto se agregarán nuevos sistemas a nuestro equipo militar. En este proceso, haremos progresos muy rápidos y haremos retroceder a los rusos en muchas ciudades. En resumen, nos besaremos de los viejos modelos de equipos de fabricación soviética, dijo. Resnikov, también compraremos una gran cantidad de aviones de combate y sistemas de defensa aérea. Conocemos muy bien la importancia de la superioridad aérea en la guerra. Las fuerzas rusas no han podido obtener la superioridad aérea desde el comienzo de la guerra. Por lo tanto, tuvieron que retirarse. Con los nuevos aviones de guerra que adquiriremos, nuestra capacidad de ataque aumentará considerablemente. Entregaremos una gran cantidad de aviones de combate al ejército ucraniano. También comenzaremos a adquirir sistemas avanzados de defensa aérea para proteger nuestro cielo. La superioridad aérea puede decidir el destino de la guerra. Actualmente contamos con una gran cantidad de armas y sistemas pesados. Los países de los que somos aliados nos enviaron estos sistemas, produjimos y compramos muchas armas en nuestras fábricas. Rusia sabe muy bien que no puede lograr la victoria en Ucrania. Sabemos que los rusos todavía tienen muchas armas, pero hemos demostrado que no le tenemos miedo al Kremlin. Probamos que los rusos eran invencibles y las tropas rusas sufrieron grandes pérdidas. Los rusos tendrán que abandonar nuestra guerra. Empezamos a implementar nuestros planes a largo plazo. Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Ucrania anunció los sistemas que Rusia ha perdido desde el inicio de la guerra. Hasta la fecha, los rusos cuentan con 31.950 soldados, 1.403 carros de combate pesados, 3.450 vehículos blindados, 213 lanzacohetes múltiples, 719 sistemas de artillería, 97 equipos de defensa aérea, 125 misiles de crucero, 565 vehículos aéreos no tripulados, 13 barcos y 53 vehículos de combate perdidos. Punto. Rusia ha sufrido sus mayores pérdidas en la región de Bakhmet en los últimos días. Por otro lado, la intensidad del conflicto sigue aumentando en la región de Donbass. El ejército ruso también lleva a cabo ataques con bombas a largo plazo en la región. La intensidad de los combates aumentó considerablemente en las regiones de Kharkov, Kanetsk y Lugansk. El destino del frente oriental depende de la guerra en la región. Además, Moscú se conectó con el trabajo de reubicación de familias rusas en Kherson. Los informes de inteligencia ucranianos y los videos publicados confirmaron las declaraciones. Si el ejército ruso establece un dominio total en Kherson, llevará a cabo un referéndum en la región. Ruisa quiere anexar la región de Kherson mediante la celebración de un referéndum. El método aplicado en Crimea también se aplicará en Kherson. No se emitió ninguna advertencia en la región de Niporopetrovsk, pero se llevó a cabo un bombardeo nocturno. Las fuerzas rusas lanzaron ataques en la región de Selen 2. No hubo víctimas ni heridas. Se supo que en la zona se produjeron daños materiales. El área de Zumi ha estado bajo bombardeo durante aproximadamente una semana. Los ataques de artillería se reanudaron por la mañana. Los ataques en Zumi ocurren en horas de la mañana. No ha habido ningún conflicto o ataque por la noche durante mucho tiempo. Zaitomir fue atacado por un domicil por la noche. No hubo pérdida de vidas. Se supo que un edificio resultó dañado. En la región de Kharkov, los ataques se llevaron a cabo en la entrada de la ciudad por la noche. Se sabe que los ataques se realizaron con múltiples sistemas lanzacohetes. Se supo que dos personas fallecieron producto de los ataques. La violencia de los ataques en la región sigue aumentando. En el proceso, el ejército ucraniano respondió con correntes y ataques aéreos. Se llevaron a cabo ataques aéreos en la región de Kharkov y se destruyeron muchas posiciones rusas. Por otro lado, Rusia perdió una gran cantidad de vehículos blindados y tanques. Para abordar estas deficiencias, se desplegaron más de 35 tanques T-72 en el frente de Zaporizhia. Rusia continúa con sus preparativos para reiniciar las operaciones terrestres en la región. Sin embargo, se espera que este proceso de preparación tome mucho tiempo. Porque el ejército ucraniano destruyó la mayoría de los vehículos blindados y tanques del ejército ruso. Rusia quiere realizar ataques con más tanques, vehículos blindados e infantería en este proceso. Si el ejército ucraniano repeliera estos ataques, el ejército ruso resultaría gravemente herido. Será muy difícil compensar las deficiencias nuevamente. Porque los países occidentales siguen imponiendo sanciones económicas a Rusia. En este proceso, la prolongación de la guerra afectará día a día a la economía rusa. El debilitamiento de la economía rusa afectará directamente al ejército ruso. El portavoz del Estado Mayor de Ucrania dijo que las tropas rusas en la región de Severkidonetsk quieren llevar a cabo ataques nuevamente. Quieren identificar áreas débiles en nuestra línea de defensa. El ejército ruso ahora se ha retirado, pero lanzará una ofensiva en la primera oportunidad. Pero ahora nuestras líneas de defensa se fortalecerán día a día. Además, sigue llegando apoyo de países con los que somos aliados. Las tropas rusas tendrán que abandonar nuestra tierra porque tienen que hacerlo. Sabemos que la guerra será larga y dura, pero seguiremos luchando por nuestra libertad. Dijo que si seguimos resistiendo, ganaremos la guerra. El portavoz dijo que en el día 106 de la batalla, los rusos avanzaron sobre Vondichne y Dobhenke y lanzaron ataques fallidos contra Toshkivka, Rotiv, Mikolaevka y Komishuvaka. Todos estos ataques fueron repelidos. Además, las tropas rusas en el frente de Pintenibu comenzaron los preparativos para cruzar los ríos nuevamente. El ejército ruso comenzó a forzar la zona, pero afirmaron que infligirían demasiadas bajas. Las fuerzas rusas no tomaron la posición ofensiva en los frentes de Bolin y Policia. La situación en la región continúa de la misma manera. Los rusos continúan sus esfuerzos para aumentar su presencia militar y el número de equipos militares en la región. Pero no esperamos arreglos ofensivos, porque tenemos una fuerte línea de defensa. Creemos que han aumentado su presencia militar para frenar nuestro progreso en este proceso, dijo. Hemos llegado al final de otro vídeo. En las próximas horas, le seguiremos contando los hechos que están sucediendo de forma rápida y precisa. Seguimos informando de los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos felices días. Nos vemos.